Gonzalo Aguirre Ramírez fue un abogado y político uruguayo. Fue el décimo vicepresidente de Uruguay entre 1990 y 1995 durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle además de senador de la República perteneciente al Partido Nacional. Desciende de José Ramírez Pérez, saladerista en el antiguo Montevideo. Es nieto de Juan Andrés Ramírez Cháin, político nacionalista de destacada actuación en la primera mitad del siglo XX. Hijo del abogado Tomás Aguirre Rosselló y de Irene Ramírez García. También es primo del abogado y exministro Juan Andrés Ramírez Durel. Casado con Marga Sosa, tiene dos hijos, Gonzalo y Lucas. Cursó educación primaria y secundaria en la Escuela y Liceo Elvio Fernández, de Montevideo. Graduado como abogado en la Universidad de la República, con particular formación y versación en derecho constitucional. Durante la dictadura militar se desempeñó como secretario del triunvirato que desempeñó la dirección del Partido Nacional en aquel periodo pautado por la prohibición de la actividad política. En 1983, junto con el Colorado Enrique Tarigo, redactaron la proclama por un Uruguay sin exclusiones, para el multitudinario acto que se celebró junto al obelisco en señal de oposición a la yal andidesciente dictadura militar. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Representando al Movimiento Nacional de Rocha, en 1984, fue candidato a vicepresidente de la República, acompañando a Alberto Sumarán en la fórmula del sector que lideraba el proscripto Wilson Ferreira Aldunate. Fue en aquella oportunidad electo senador, ocupando la banca entre 1985 y 1990. Entre sus características más descoyantes como parlamentario, todos sus colegas son unánimes al subrayar su inteligencia, su capacidad de trabajo, su puntualidad, y particularmente su prodigiosa memoria para recordar articulados enteros de leyes. A inicios de 1987, se separa del Movimiento de Rocha y forma el Movimiento Renovación y Victoria, al cual se acercan también Sergio Abreu, Álvaro Ramos, Barry González, Antonio Morey, Rubén Martínez Huelmo y Villanueva Saradia. Realiza un acuerdo con el herrerista Luis Alberto Lacalle, y en 1989, fue nuevamente candidato vicepresidencial, pero esta vez acompañando al antes nombrado. Resultó elegido vicepresidente para el periodo 1990 a 1995. En 1994, proclama su candidatura a la presidencia de la República, acompañado por Raquel Macedo de Separd. Pero pronto declina su postulación, decidiendo acompañar con una lista propia al Senado la candidatura de su primo Juan Andrés Ramírez Tureño. Por todo lo expresado, queridos compatriotas, quedan claro que muy a mi pesar y con profundo dolor, me dedican el deber de declinar mi candidatura a la presidencia de la República. Eso no quiere decir que abandone la actividad política ni que deje de luchar por la victoria del Partido Nacional. Lo que haré, en acuerdo con mis amigos políticos y en calidad de candidato al Senado de la República. Muchas gracias. Durante la campaña Vivir sin Miedo, Aguirre apareció en televisión para apoyar la iniciativa llevada a cabo por el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Porque están atrás de él los narcotraficantes, en primer lugar. Y bueno, eso trae como consecuencia una situación general de inseguridad, crímenes continuados. Usted ha visto por esta razón en la zona de la Costa de Oro, en el departamento de Canelones, los continuos cortes de las rutas, de la gente protestando con toda razón. Pasa gente en autobús y se paran a manifestarle su solidaridad. El hecho de haber ganado también la calle en el departamento de Salto y en otros departamentos. Ya no es solo en Montevideo y en los barrios más peligrosos como el Borro, la Valleja, el Cerro Norte. No, no. En cualquier lado usted sale a la calle y corre riesgo. Corre menos riesgo en Pozitos y en Carrasco, pero igual corre riesgo. La gente se cansó y está firmando con toda razón. Me parece muy bien la iniciativa del Senador Larrañaga que no es solo esto. Hay otros aspectos como los allanamientos nocturnos que pueden ser más discutibles. Pero de todas maneras yo también comparto que se llega a una situación en que estas medidas que en otros tiempos hubieran parecido inadmisibles ahora son dignas de consideración. También el hecho de que determinados delitos graves no puedan ser escarcelables y sean penados severamente hasta con 30 años de prisión y 15 de medidas de seguridad eliminativas. A revisar cuando lleguen los 30 años. Pero por ese largo lapso estos delincuentes tan peligrosos están separados separados de la sociedad y no pueden deligir más. El presidente Luis Lacalle Pou lamentó en redes sociales la muerte del exvicepresidente Gonzalo Aguirre, que entre 1990 y 1995 había sido vicepresidente en el gobierno de su padre, Luis Lacalle Herrera. Gonzalo Aguirre fue un referente político imprescindible desde hace décadas, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. Su agudo conocimiento del derecho siempre lo hizo fuente de consulta. La peleó hasta los últimos días, manteniéndose activo. Lo vamos a extrañar. La última aparición pública de Aguirre había sido a inicios de marzo, cuando hizo un breve análisis del primer año de gestión del presidente en Radio Universal. En esa instancia, marcó una discrepancia con el hecho de que la vacuna contra el coronavirus no fuera obligatoria, aunque consideró que a los efectos prácticos lo sería, porque funcionaría como un pasaporte sanitario. El balance es netamente positivo, resumió. Desde hacía ya un tiempo, Aguirre estaba internado en la Asociación Española. El exjerarca nacionalista falleció en la madrugada de este martes a los 81 años. Luego de haber cursado la enfermedad, sufrió falla de órganos, razón por la que fue derivado a CTI. Aguirre